Mousse de ostiones con jalapeños lacosteña. Coloque en la licuadora una barra de queso crema, una lata de ostiones ahumados, dos chiles jalapeños lacosteña, dos pizcas de sal de ajo, una pizca de pimienta y licúa. Disuelve dos sobres de grenetina en agua caliente. Mezcla con los demás ingredientes. Vacía en un molde y refrigera por una hora. Disfruta esta rica botana con el sabor de Sam's Club.